Es una noche lo va Ay, oye, estás escuchando De las Redes a la Radio Por Mix 107.7 Activa era en tu radio 24-7 Es aquí, no es en más ningún lado, ¿ok? Ok Ok, ok, estás activo Y esta canción Me está trayendo flashbacks de ayer ¿Eso es La Reina del Flow? No Me, me... ¿La Reina del Flow no es? ¿Qué es eso? ¿Qué ofensa, Mikey? ¿La Reunqui? Claro Es que La Reina del Flow, como bueno, se escuchan así Ese espíritu así de... No me digas que tú me estás hablando en serio Que tú no reconocías esa canción No me acordaba de esa canción No me acordaba de mi corazón Quierenme, esta noche seré Oye, habla con la verdadera conocedora del género, ¿eh? Sí Se soltó Por eso está aquí Por eso está aquí Se soltó Mira, oye, ese que estás escuchando hablar de fondo Uy, espérate, espérate Quizás Sube, sube, sube Wow Yo lo traté de irme contigo, ¿qué esperabas? Tú con tu mirada y yo lleno de ganas También esta noche no fue la más indicada Y se extrañaba, me hice una mala jugada Ese verso 12 Hay que dedicarlo Sí, wow Yo lleno de ganas Tenemos a Diriel A Diriel, que también Así pasó ayer La próxima fiera La que en la disco se me desespera ¿Qué está pasando, Diriel? ¿Qué es lo que hay? ¿Te trajo muchos recuerdos esa canción? Me trajo recuerdos de ayer Luna llena Leona La pasé bien Exacto Muchos push-ups Y squats Aire libre Llegaste como livianito De energía de todo Ayer fue una noche bien loca Priceless Qué bueno, qué bueno Nos alegramos de tu éxito Creo que la luna era la roja, ¿verdad? Sí La luna roja Sí, roja o rosada, algo así le decimos Exacto, exacto Se veía espectacular Digo, cuando la vi ¿Ya pudiste ver? Cuando la vi Ok, ok, ok Al principio para enganche Ya Y ya, vamos para adentro Así empezamos, así empezamos Mucho cardio, mucho entrenamiento Lo que trae Dx Training Hoy lunes Y hoy lunes, que yo sé La mayoría de la gente Pues está como un poquito Destruida sin energía Pues venimos a hablar De lo que son los energy drinks Y los pre-workout ¿Por qué? Porque pues Es un tema que yo creo que Ignoran mucho Lo utilizan sin saber Qué pasa, qué hace Y todas estas cosas Primero, mi punto de vista Yo no les recomiendo Un pre-workout O un energy drink A nadie de primera instancia ¿Por qué? Porque lo primero que tú Tienes que preguntarte Es lo siguiente ¿Estás durmiendo bien? O sea, ¿cuántas horas Tú estás durmiendo? Si estás utilizando Multivitamina También la comida Que estés consumiendo Lamentablemente La comida que pues La más rica La que es alta en grasa En azúcares En carbohidratos No da mucha energía Al cuerpo El cuerpo tú te vas a sentir Como cansado Pesado Pesada Yo me comí Un caldito De pollo Pero arrocito Es como azopado De pollo Pero de esos azopados Que le meten Mucho arroz Eso revive Pero eso revive a uno Sí, full, full, full Es diferente No estamos hablando de eso No, no estamos hablando De eso que revive a uno Estamos hablando De la alimentación Que no te revive Exacto O sea El Pues El uso del alcohol Este El estrés Todas estas cosas Primero Hay que tomarlas en cuenta Antes de tú decidir Si puedes utilizar un pre-workout O un energy drink ¿Por qué? Porque si realmente Tú no estás haciendo nada Para que ese cuerpo Descanse, recupere Tú utilizar un energy drink Un pre-workout Lo que vas a hacer Es que vas a estar Forzando ese cuerpo Siempre Sin él tener la energía O las ganas Es como si tú cogieras el carro Y las revoluciones Las tuvieras bien altas El carro estando en parking Subirlas a 6.000 7.000 Sin simplemente hacer nada Eventualmente Va a haber problemas ¿Sabes? El corazón El cuerpo Todo va a empezar a cambiar So primero Determinas eso Si tú ves que Duermes bien Que te alimentas bien Y todas esas Y quieres utilizar un pre-workout O un energy drink Tienes que tener en cuenta Lo siguiente El cuerpo solamente aguanta 400 miligramos De cafeína So que tienes que aprender A leer los energy drinks ¿Cómo es eso? ¿El cuerpo aguanta? Solamente 400 miligramos De cafeína Claro Uno aguanta pues Con el abuso ¿Cuánto por lo regular Un energy drink ¿Cuánto puede tener de cafeína? El mínimo Yo he visto de 200 He visto de 300 ¿Qué? De 200 O sea que si es una persona Que toma café Y se va a tomar un energy drink Alante ya está por encima De cafeína De la dosis de cafeína diaria Diaria Que son 400 miligramos Sin que tengas problemas Claro El cuerpo va a tolerar todo Esto es como el alcohol Como todas las cosas Que tú consumes Que el cuerpo aguanta Por mucho tiempo Pues si tú le das 800 gramos de cafeína Las va a aguantar Pero eventualmente Pues van a venir Estos problemas Que entre ellos Es que te va a aparecer La ansiedad O sea De momento No vas a poder dormir bien De momento Vas a padecer De taquicardia El energy drink Todo esto Lo que es la cafeína Te deshidrata ¿Qué pasa? Cuando tú estás usando Un pre-workout Que lo estás tomando Tú sientes como la necesidad De seguir tomándolo Y es porque Te estás deshidratando Eso que también Tienes que tener en cuenta Qué cantidad Vas a usar No vaya a ser Que de momento Pues déjame prepararme otro Porque como que Tengo sed todavía Tienes que tomar Muy buena agua También va a afectarte La frecuencia cardíaca Sí o sí O sea Una vez ya te estás abusando A lo mejor ahora mismo Tú me estás escuchando Y estás diciendo Ah pero yo me meto un montón Y no me pasa nada Chévere Ahora no te pasa nada Pero en uno Dos, tres años Puede pasar Incluso puedes quitarte De abusar de la cafeína Y reventó Porque ya cogiste ese corazón Y se fue 17 Otra de las cosas Que no se debería hacer Con los energy drinks Y los pre-workout Que lo hacen mucho Es tomarlo Para hacer una rutina Que sea de alto impacto Que sea donde el corazón Lo vas a subir mucho Porque literal es lo mismo Volver Pones tu carro en neutro Acelera Y saca la drive O sea Eso mismo le va a pasar Al carro Al cuerpo de uno Vas a tener ese pulso bien alto No vas a trabajar bien Si te vas Con el calor que hace En Puerto Rico Hacer eso Puedes tener un infarto O sea El corazón no va a llegar a más Otra de las cosas Que te va a dar Es insomnio También la piel La vas a notar Roja, rojiza Y es porque la presión Te está subiendo En algunos casos Aparece un picor Que se supone Que no es algo Que pase Hay personas Que toman el pre-workout Y te dicen No te va a dar un picorcito Es normal Pero no necesariamente Debe pasar Tienes que tener mucho cuidado Con eso Si ya tienes ansiedad Pues la ansiedad Ya tú sabes Que va a subir A mí Efectos secundarios Que te pueden pasar Van a ser temblores Que sudes más Las manos No las puedas controlar La misma mente Se te empieza a ir Como en blanco Porque o sea Le estás dando tanta cafeína Que el cuerpo no la aguanta También tu sistema inmunológico Se ve afectado Porque estás trabajando El carro A full O sea Por más que él no quiere Trabajarle Tu cuerpo Pues tú lo estás trabajando Con todo Vamos a darle No me funcionó Vamos a subir la dosis Y a la larga El corazón Es lo que se te va a reventar O sea Si tú necesitas un pre-workout Volvemos Busca que sea bajo Los miligramos Del pre-workout No lo mezcles Con quemadores de grasa Porque los quemadores de grasa Son estimulantes El café Si te encanta el café El café se supone Que es de los mejores pre-workout Lo único que pues Tendría que ser café negro Sin azúcar Sin leche Porque tú le quieres Esa cafeína Si le metes el café negro Pues hazlo Yo lo intenté una vez Me fue mal Me fue bien mal No me gustó el sabor Hasta vomité Sí Yo no tomo café negro O sea Y entonces ¿Cuándo sí es recomendable Tomar energy drink O pre-workout? Pues yo te diría Que si tú estás clara De la situación De que dormiste Tus ocho horas De que estás alimentándote bien Y todo eso Y hay un día en específico Que necesitas como Que un poquito de energía Pues te lo podrías tomar Pero que no sea Para hacer una rutina De cardiovascular fuerte Tampoco que sea Para quedarte sentado He visto mucha gente Que de momento En su turno Tienen un energy drink En la mano ¿Y qué hacen? Nada ¿Qué hacen? Nada Disfrutando de este Fuzz de energía Aunque no la vaya a utilizar nunca Aunque no la vaya a utilizar nunca Entonces tienes ese corazón a mil Y tú estás así Sin hacer nada Es la computadora Es la computadora Los nervios Todo se va a afectar Y no se habla mucho Y es algo que es bien popular Usualmente toda persona Que está sin ánimo Sin energía Le van a decir Mira, tómate un pre-workout O tómate un energy drink O incluso Empezando el cambio Ok, ¿qué suplementos voy a utilizar? Antes de decirte batida Multivitamina Todo te dice pre-workout Necesitas un pre-workout Si no, no Entonces también crea adicción Llega un momento dado Que a lo mejor Ya tú no lo necesitas Pero ya crea la adicción Como la cafeína Como cuando las personas Tratan de dejar el refresco Que empiezan a decir Ah, me está dando dolor de cabeza Es la cafeína O sea, la adicción De tú tienes esa cafeína Tú la eliminas Pues el cuerpo te va a tirar Ese mensaje De dolor de cabeza Y todas estas cosas O sea, que tengan control Yo vuelvo a decir Yo no lo recomiendo O sea, si hay alguien Que dentro del mundo del fitness Hay muchos que Toman esta bebida Sí Te toman dos y tres diarias Dos y tres diarias Ah, que por la mañana la necesito Para confiarme en el trabajo Y después la necesito Para entrenar Ahí está la adicción Después la necesito Después por la noche Para echar un polvillo Ajá Pues hasta para eso Sí, entonces está mal Eso es un posible candidato A un ataque Fácil De corazón De corazón cardíaco Y en cualquier momento Cuando menos te lo esperes Incluso sea Incluso yo conozco artistas Productores Que se toman Para estar en el estudio Trabajando Un productor Hay que meterme un pan Porque Papi, si no lo puedo Lo necesito Estoy agotado Yo prologo que la energía Te va a dar energía Pero tienes que quemarla Esa calzada Tienes que quemarla Y si fuéramos a hablar de energía Una manzana verde Que no tiene cafeína Te va a dar la misma energía Que una taza de café O sea Los frutos secos El manito Todas estas cosas El peanut butter Te va a dar la energía Las multivitaminas O sea Hay muchas cosas Pero pasa así mismo Que para hacer nada Se toman y con Energy Dream Para mantenerse despierto Porque estás esforzando El cuerpo demasiado O sea No es recomendable Y eventualmente Te va a dar la mala O sea Tan cercano como a León León era un adicto A los Energy Dream Pero a un nivel Brutal Y yo siempre le decía Estaba abusando Estaba abusando Se tomaba el grande Por la mañana Y antes de ir a entrenar Hasta que un día Le di un dolorcito En el brazo En el pecho Y de ahí van a ofrecer Un Energy Dream A León Para que tú veas Que te va a decir Que no No se puede jugar Con eso Pero atención A lo que nos están Escuchando No es chiste ¿Sabes? Ni incluso Para los entrenadores Ni ustedes mismos Toman los Energy Dream Así como Usualmente por lo menos Yo no tomo A mí no me gusta Ni tomar Pre-Workout Ni Energy Dream Y oye o sea Igual también hay barras Barras que tengan energía ¿Sabes? Y yo te lo voy a decir Bien real Yo tengo un intercambio Con una tienda de suplementos Que se supone Que yo no diga eso De los Energy Dream Ni nada Pero es algo que realmente Tienes que tener cuidado O sea No estoy diciéndote No lo tomes Pero ten cuidado Asegúrate Antes también De que tú no tengas Condición de corazón O también Ustedes los entrenadores También pueden supervisar Si tu cuerpo Está apto Para tomar Ese Energy Dream Ese Energy Dream Controlarlo O sea Si tienes suplementos Y tienes un entrenador O una entrenadora Si no Consigue alguno Para que te oriente Y le enseña también Los suplementos Porque a veces Utilizamos suplementos Como multivitaminas Que tienen ya cafeína No lo sabemos No lo leemos Porque realmente La mayoría de las personas No leen nada De lo que vayan a consumir Y te metes Ese Pre-Workout Ese Energy Dream Y reventó Incluso hasta Lo utilizan Con bebidas alcohólicas O sea Que entonces Ahí es más loco Todavía Si es brutal No me acordaba de eso Si lo utilizan Con bebidas alcohólicas Entonces es al revés La bebida alcohólica Va a coger Y va a bajarte Un poco la presión El Energy Va a subirlo Y entonces Va a estar En una montaña rusa Va a estar En una montaña rusa O si no Cuando de momento El alcohol Te sube la presión Y tú le sigues metiendo Energy Dream Ya tú sabes lo que pasa Te vas 10-7 ¿Sabes? Y es por eso A eso le tienes que sumar Las horas de que La mayoría de las nosotros No dormimos 8 horas Por más que queremos No dormimos 8 horas Esa es la real Esa es la real Entonces una persona Que duerme 5 horas 6 horas Que no recupera Que entonces Tú le estás metiendo Un estimulante Ahí a todo fuete Sin control Vas a tener problemas grandes O sea Desde acidez viene Gastritis Vienen tantos problemas Por el abuso De pre-workout El mismo café O sea El mismo café Hace el mismo daño Hay gente que se toma 10 tazas de café al día A lo loco O sea Una taza tiene Más o menos 80 miligramos de cafeína Nuestras viejas Nuestras viejas Tú no le puedes quitar el café No Y hay muchas Hay muchas mamás De nosotros Que ya Le hace daño el café Pero a papi ¿Quién le quita el café A esas viejitas? Literal Y como es Algo adictivo Yo necesito mi café Diario Y se toman No pueden levantarse Sin el café Ya almuerzo Otro café La hacen otro café Si cuando tuvieras A verle Abusan de los 400 miligramos En un momento O sea Que hay que tener Mucho mucho Cuidado con eso En específico Si son jóvenes O sea Yo he visto personas De 21 años 19 años Buscando energy drink Pre-workout ¿Para qué? Si a esa edad Yo me acuerdo Y voy a hacer todo Yo creo que ya es Ya es más moda Pero es más moda Ya es como los otros Lo hacen Lo hacen también Y sin saber Los daños Que pueda causar Hacerlo mal Hacerlo mal O sea Abusar de él Porque Si está dentro De tus 400 miligramos Pues no vas a tener problema O sea Si tú estás consciente De que tú no tomas café Que tú no tomas quemador de grasa Y lo único que tú te tomas Es un pre-workout O un energy drink Que no pasa de 400 miligramos Pues no hay problema Pero como quiera Te voy a recomendar Que en algún momento dado Le dejes un break al cuerpo Con todos los suplementos Por ejemplo Yo utilizo un montón de suplementos Y después de tres meses Usualmente cojo un mes De nada No utiliza ningún tipo de suplemento Ni multivitamina Creatina Nada Tumbo todo Para darle como que un break al cuerpo Y eso lo hago yo Y me ha funcionado bien Gracias a Dios No he tenido problemas De salud ni nada Y lo recomiendo Que lo hagan igual Igual que yo No voy a tomarte pre-workout No te voy a tomar energy drink Porque los tomé un momento dado Sentí eso Y en verdad No estoy para arriesgar mi vida Definitivamente O sea Y hay que escuchar el cuerpo Si tú estás cansado Acuesta a dormir Vete Definitivamente Para todos Para estos consejos Para seguirte en las redes sociales Para tener más información Sobre el mundo fitness Que tienen que hacer Pues mira Fácil Me buscas en el Instagram DirielDXTraining DirielDXTraining Ahí en los stories Me paso regalando rutinas Todo Ahora mismo hay una rutina Para el gimnasio Para los glúteos O sea Que las chicas siempre me piden Oye una rutina de gimnasio De gimnasio Pues hay una rutinita gratis Solamente me da follow DirielDX Y ahí vas a ver toda la información Vas a ver las transformaciones También del online que tengo Que es un programa Que hacen por su cuenta Que es para bajar El porciento de grasa Tonificar Oye Y los cambios son tan Impresionantes O sea La gente cuando se pone de verdad Para hacer el cambio Que no pones excusas Que te pones para la verdadera vuelta Cambian de verdad Y lo mejor es que no pasan hambre Conmigo Yo no creo en que tú pases hambre En que la pases mal No Esto es para pasarla bien Hasta lograr la meta Y recuerda siempre Cada persona es individual No importa que tu primo Tu prima ya bajó 15 20 libras Si tú bajaste 5 10 felicidades Ve tranquila Así poco a poco Incluso un mes No bajaste en libras No te preocupes No te erroches Sigue haciendo lo que Eventualmente lo vas a lograr Mídete La foto La foto es la mejor forma De tú saber cómo tú estás O sea Y si no pues Facebook cuando te acuerdas Cómo estabas 3, 4 años atrás La mala Yo creo que esa es la mejor Yo creo que esa es la mejor Sí, sí, sí A mí me la hizo ahorita Los recuerdos de Facebook Sí, Facebook me la hizo ahorita Tú dices Yo me sentía gordo En aquel momento Y mira que flaquito estaba Eso mismo me pasó ahorita Con una foto Que me vi en 180 libras Y yo decía Yo me encontraba gordo En 180 Y ahora peso 215 Qué es esto Está brutal Uno no lo valora No lo valora Fuimos flacos Y no lo valoramos Pero No lo hemos gozado Definitivamente Y nos lo seguimos gozando Eso y más De la red a la radio Por el mix 107.7 Volvemos ya Con el tema erótico El tema favorito El segmento favorito De Rubí Que es la más La más caliente aquí Qué embuste ¡Nah! 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 De las redes a la radio Mike y Rubí Morales De 3 a 7 Apaguen todos los...